¿Otros Funkos de anime podemos conseguir? Esta pregunta me la hicieron mucho y hoy vamos a averiguar que podemos conseguir. Y aunque no veo ningún exclusivo, tenemos muchos regulares de Deku, tenemos algunos de Ejiro, tenemos de Himiko. Y obviamente vamos a tener Funkos de Dragon Ball como esos gigantes de Vegeta y Goku, y aquí si hay exclusivos. Y en la zona de Dragon Ball podemos encontrar figuras de convención y de la Funko Show. Y aunque no hay muchos surtidos, si hay muchos Funko Pop interesantes. Y de One Piece no hay muchos, pero si estaba el buen Luffy. Y esta mochila de los 4 elementos está increíble. También hay una sección del Avatar donde podemos encontrar a Appa, a Aang, e incluso algunos Funkos exclusivos como este de Aang. Aunque este no fue mi favorito de esta zona, sino que estas mochilas están hermosas y si no me crees, ve esta de Appa con Aang.